Un fatal accidente vial cobró la vida de 18 hondureños esta mañana en el occidente del país. ¿Cómo ocurrió este accidente? A continuación se lo detallamos. Un fatal accidente de tránsito ocurrió la mañana de este miércoles en San Juan de Opo a Copán. La colisión entre un rapidito y un bus grande arrebató la vida de al menos 17 personas y dejó un saldo de 14 heridos. La única pasajera en el bus grande relata cómo sucedieron los hechos. El bus perdió pista desde una cuadra más arriba y ya no pudo controlar el bus. Sí, del autobús grande. Me imagino que las tres yo solo me golpeé lo que es la pierna y el brazo, pero yo me bajé enseguida del bus. La verdad es que no era el chofer el que venía manejando el bus. Era un muchacho y perdió la pista y se chocó contra el bus pequeño. Entre lágrimas, la joven asegura que ella lo único que deseaba era llegar a su casa con su familia. Narra el difícil momento que pasó segundos antes de la colisión. Me traían de la frontera y me llevaban a la capital. Mi familia está en la capital. Y yo solo me subí al bus para que me llevaran a la capital y no era el chofer el que estaba manejando. No, como que no tenía experiencia. Yo pregunté y le dije, él sabe manejar. Me dijo, sí, ya está aprendiendo. Y yo le digo, es peligroso que le dé. Yo temía por mi vida, porque yo quiero llegar a mi casa donde mi familia. Entonces yo temía por mi vida y yo le dije que era un poco peligroso que le dé a él. Pero él le dio. Y si no lo pudo controlar, el señor del bus le gritaba, le dijo, control el volante, control el volante. Pero no pudo. No pudo controlar y en vez de frenar, él aceleró más y... El responsable de manejar el autobús grande que se dirigía a la capital declaró que él no conducía la unidad en ese momento, sino su ayudante. Claramente afectado aseguró que, por querer hacer un bien, hizo un mal. Yo venía en un bus grande, pero no lo traía yo ahorita. Solo el conductor, yo y una muchacha. Sí, es que la verdad que iban dos carros rebasando y el varón, como no tenía mucha experiencia, frenó de un solo y él le barrió el carro. Es que hay otra cosa. Como le digo, el carro lo andaba yo y... Por ahí era un bien, hizo un mal. Lo traje de Cucuyagua. Hasta el momento se contabiliza un total de 18 víctimas, de los cuales han sido identificados 10. La presidenta Xiomara Castro se refirió a este hecho que ha conmocionado al país expresando profunda consternación y dolor y manifestando sus condolencias a las familias de las víctimas. También compartió que instruyó a las instancias pertinentes para brindar todo el apoyo en este difícil momento.